El Consejo Municipal en pleno aprobó la entrega de un aporte de 3 millones de pesos a la comunidad indígena de Pichilcura para la aprobación del proyecto denominado Baños para Nuestra Comunidad Indígena. La información fue destacada por el alcalde, Meterio Carrillo, quien valoró la disposición de los miembros del Consejo Municipal para aprobar este aporte y solucionar esta problemática que fue presentada por los propios vecinos del sector en una de las actividades en terreno del Jefe Comunal. Un tema importante que también fue destacado por la concejala de Osorno, Erta Licán, quien dijo que era un anhelo de la comunidad de Pichilcura y que hoy comienza a hacerse realidad. Importantísimo. De hecho, la comunidad de Pichilcura hace mucho tiempo que necesitaba esta inversión, así que muy contenta de poder apoyar este proyecto hoy día para esa comunidad, que es bastante grande por lo demás y que le faltaba este servicio higiénico para su comunidad se pueda desarrollar y realizar todos sus actos culturales y reuniones ahí en su territorio. Este tema, me imagino, es importante para el desarrollo del sector rural como Consejo Municipal, apoyarlos también permanentemente. Exactamente. Y la comunidad en el sector de Pichilcura no hay junta de vecinos, hay solamente una comunidad indígena. Así que excelente este aporte que viene a desarrollarse en el Consejo Municipal y que va en directo beneficio de los pulamuen del territorio. De esta manera, y con el apoyo del Consejo Municipal, la comunidad indígena de Pichilcura podrá iniciar la construcción de servicios higiénicos en su sede que permite mejorar el trabajo de los dirigentes y de su comunidad.